Cuba Información Hace unos días, el diputado derechista chileno Felipe Cax montaba un pequeño show en La Habana. Participaba en una marcha de las llamadas Damas de Blanco portando ni más ni menos la foto de Ernesto Borges, un espía de la CIA encarcelado en Cuba que la disidencia presenta como preso político. Siguiendo el manual de golpe suave de Gene Sharp, el diputado chileno consiguió provocar un pequeño incidente que acabó con su detención durante dos horas. Felipe Cax declaraba después a los medios, en Chile, en el pasado, ya vivimos violaciones a los derechos humanos. Ojalá esto no se siga viviendo en ninguna parte del mundo. Pero, ¿en el pasado? ¿La represión policial en Chile es cosa del pasado? ¿Son cosa del pasado los cañones de agua, los porrazos, las palizas a manifestantes en los años posteriores a la dictadura de Pinochet? Una dictadura, por cierto, en cuyos órganos de represión trabajó el padre de este diputado, cuyo abuelo, además, fue oficial de la Alemania nazi. Recordemos que las damas de blanco, grupo al que fue a apoyar, boicotean cualquier acuerdo comercial, apoyan el bloqueo a su país y se oponen al diálogo entre Cuba y Estados Unidos. En esta línea, Felipe Cax eligió para su provocación un momento bien preciso, la visita a Cuba del canciller chileno, Heraldo Muñoz, que acompañado por una delegación empresarial, firmaba una línea de crédito al gobierno cubano. Los medios chilenos ya han comenzado su particular campaña de presión para enrarecer las relaciones entre los gobiernos de Chile y Cuba. Pero, como tantos otros, este asunto no pasará de ser una nueva serpiente de verano. ¡Gracias!